La siguiente canción se la voy a dedicar A esa hermosura que está de arriba con un pichet que me acaba de decir un pesito Tira al otro ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde? Para ti mi amor A ver Si me dio la regla de palacio por favor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.